Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo solucionar la superposición de Steam que no aparece en las finales. Bueno, sin más dilación, empecemos. Antes que nada, asegúrate de que la superposición esté activada para el juego. Por lo tanto, solo necesita hacer clic derecho en el juego, luego debe ir a propiedades y luego asegurarse de que habilitar la superposición de Steam mientras está en el juego esté habilitado. Lo mismo en la configuración y la interfaz de Steam, creo, o en el juego. Asegúrese de que esta opción esté habilitada. También. Pero aún así, si no ve la superposición, lo que debe hacer aquí es cerrar completamente el juego. Luego haga clic derecho en las finales, propiedades, luego debe ir a instalar archivos, navegar. Y una vez que lo abras, debería verse así. Y luego, lo que debes hacer aquí es encontrar el archivo Discovery, y exe, hacer clic derecho sobre él, seleccionar, más opciones, luego propiedades, compatibilidad, y marcar la opción, ejecutar este programa como administrador. Aplica los cambios, inicia el juego y la superposición debería aparecer. Funcionar no es así. Eso es todo. Si te he hecho una mano, por favor, a lo que me gusta, script pan sonido. Cuídate. Adiós.